Es pasiva, Soboleva. Pues ha comenzado la final de 800 y Kaki que asume que la carrera rápida le va a repercutir a él de forma extraordinaria. Ha endurecido ya de salida la final. Esto no hace sino eliminar opciones de atletas que a priori con una carrera sobre 1'44'45 iban a ser siempre peligrosos. Ahí tienen a Kola de grupo al Letón Milkevic, a Niki Simons y por delante el gran Kaki, Bogdanov y Kamel. Esos son los seis atletas que participan. Vamos a ver si le da ese cuerpo espectacular. Un hombre que ya ha conseguido este año hacer 1'000 en 2'15. Un atleta de tan solo 18 años. Parece que ya le van abandonando las fuerzas pero esperemos saber lo que es capaz de hacer este hombre. Toque de campana. Un veterano como Mulauzzi que tiene muchos recursos y que se sabe de memoria la pista cubierta. Le va a atacar o al menos lo va a intentar. Pero se resiste Kaki que si gana va a hacerlo de toque de campana de forma extraordinaria. Los últimos metros. Kaki que se resiste. Kaki que quiere ser campeón del mundo. Lo consigue. Kaki que carrerón ha hecho este niño de 18 años. 18 años. Bueno, bueno Esteban. Desde el principio. Ha eliminado a todos de la carrera. Ha dicho esto a finales para mí. Y el que me quiera ganar a ver si es capaz de bajar de 1'45. Pensábamos que su juventud al ser un atleta junior le podía jugar en su contra en este campeonato del mundo. Que son varias carreras que tiene que hacer. Y sin embargo se ha puesto en cabeza desde el principio. Ha ido a jugar sus bazas. Y nadie ha podido arrebatarle el título que bueno que se me hace. Evidentemente vaya carrerón que ha hecho este hombre. Es que ha echado a todos de la final. No ha dejado opción alguna. Los ha hundido desde el comienzo. Y encima en sprint ahí en contra recta. Parecía que le iban a atacar. Kamel, Mulauzzi. Pero nadie ha podido. Es que lo han intentado pero no han podido. Increíblemente este hombre ha aguantado el ritmo. Todo el ritmo de la carrera. Todo el peso de la carrera. Y con una marca realmente espectacular. Vamos a repetir en imágenes lo que ha sido el arranque. Desde el inicio es que se ha puesto en primera posición. Y como decíamos. Esa circunstancia anula las opciones de atletas aguerridos con experiencia. Como Bogdano. Como Nicky Simons. Como Milkevich. Que es un hombre que viene del 400. Que sabes que en el último 4. En los últimos 200 metros. Te va a destrozar. Pues él ha dicho. Aquí nadie va a tener protagonismo salvo yo. Y así ha sido. Que carrelón de 800. Sensacional nos ha ofrecido. Este joven sudan. Que es el proceso sucesivo. Eso es lo que sousc ago. Que es el proceso sucesivo. No.